Todas las cosas bonitas son las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz, de pensión en que algún día, ese amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero, y me siento tan dichoso, que me vas a disculpar Por esa cara preciosa, y esa boca deliciosa, y tu coquento mirar Y me siento tan celoso, pero eso es tan dichoso, que ya me quiero casar Contigo preciosa morena, que ya me quiero casar Contigo preciosa mi negra, que ya me quiero casar Contigo cariño, cariño, que ya me quiero casar Contigo preciosa mi negra, que ya me quiero casar Me siento tan infeliz Me pensé que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disculpar Por esa cara preciosa Y esa boca deliciosa Y tu toque no mirar Y me siento tan celoso Pero me sos tan dichoso Que ya me quiero casar Conmigo preciosa morena Que ya me quiero casar Conmigo preciosa mi negra Que ya me quiero casar Conmigo cariño cariño Que ya me quiero casar Conmigo preciosa mi negra Que ya me quiero casar Conmigo cariño cariño Que ya me quiero casar Conmigo cariño, cariño Gracias